Y sí, ya es el otro día, son las 10 de la mañana, están todos levantados, vamos a tomar desayuno y vamos a ver algunos de los senderos que hay por allá para rebar. Así que nos vemos cuando estemos allá. Bueno, llevo subiendo como media hora, mi familia va más allá atrás, hay muchas subidas, muchas vueltas, sí, llevamos 30 minutos, porque partimos como justo a las 11 y son las 11.35. Y entonces, queremos ir al vuelo de la novia, y mi mamá dijo, no, vamos caminando, porque hay que caminar y todo, pero ahora sí que están súper cansados y van, ni siquiera los veo, ni siquiera los veo de venir allá atrás todavía en la curva. Y van pasando buses, montones de autos, pero no viene nadie, y todavía no veo nadie que viene, así que estoy solito aquí todavía. Y todas las autos que pasan me quedan mirando y dicen, va, este niño va caminando, sí, vamos a ver cuánto llega, porque hay que caminar 4 kilómetros. Y yo creo que llevamos unos dos recién, sí, llevamos como unos dos, porque el cartel pasó hace rato igual, así que, no sé. Bueno, el celular me va a decir después, porque el celular me dice cuánto he caminado, cuántos minutos y cuántas cosas, así que eso. Tremenda tarántula, ahí pone el pie al lado para que se vea la... No, pero al lado, pues. Ya ves el pie y ahí viene un atarántula. Bueno, voy caminando a lo más normal y encontré esto, miren, es como un hueso, un hueso de algo. No lo encontré en el suelo, no creo que sea mentira. Allá recién viene mi familia. Allá los veo, allá los veo. Ahí vienen todos. Sí, ahí vienen, ahí vienen. Pero eso aquí es súper lejos, po. Bueno, nosotros venimos de súper abajo y veíamos la niebla súper arriba, po. Pero ahora vamos caminando y ya estamos al nivel de la niebla ya un poco, po. Allá, allá es más alto y ahí ya empieza la niebla, po. Entonces ya empiezo a sentir una brisa ya de puras gotitas que me caen en la cara. Y en mi veo la niebla está bajando. ¿Ven que se mueve? No sé, pero me están cayendo minigotitas ahora. Y seguir caminando, po. Voy caminando aquí, hay una casa abandonada. Hay una casa abandonada allí. Y yo voy caminando aquí de la más solo. Uy, escuché un ruido. Ahí adentro. Mejor no mira, mejor no miro. Mi familia todavía no viene a súper lejos. Bueno, creo que ya he llegado al nivel de la niebla. Porque ya siento hasta gotitas ya. Muchas, muchas, muchas. Sí, yo venía de ahí abajo. Ahí dice peligro a 200 metros. ¿Qué pasarán 200 metros más? Mira una micro ahí al lado. Córrete, córrete, Joaquín. Córrete, córrete. Córrete. ¿Y qué hace una peña flor aquí? La peña flor pasa afuera de mi villa. Afuera de mi colegio pasa la peña flor. Ya estoy empezando a ver autos estacionados. Ahí está. Salto velo de la novia. Y son... Ya son 5 para las 12. Sí, aquí yo creo que hay porque aquí hay harto auto estacionado. Yo ya llegué ya entonces. Sí, ahí está. Pero de la novia. Bueno, son 5 para las 12. Y vamos a ver cuánto se demora mi familia en llegar acá. Bueno, ahora me di cuenta que el celular me captó que caminé 56 minutos. Y caminé 4,60 y tanto. Bueno, acá le dejo lo que registró el celular. Todo eso caminé, dice. Y bueno, esperaba a mi familia que todavía no llega. Bueno, yo pensaba que el velo de la novia era algo para recorrer. Y no, pues. Ese es. Ese es el velo de la novia. Mira qué lindo, una cascada que va así. Y cae. O... Iba al río para acá. Ahí vienen recién, pues. Recién vienen ahí, pues. Y mira qué hora es. Oh, ya son las 12.05. O sea, se demoraron como unos 10 minutos. Vení para acá. Venía 10 minutos adelantado yo. Después de haberse visitado el velo de la novia, nos vamos a devolver a nuestra carpa. O donde estamos alojando ahí. Que alcancen. Y vamos a ver cuánto nos demoramos de vuelta. Acá está la casa abandonada, donde sentí un ruido yo. Uy, está ahí no escuro ahí adentro. ¿Cómo lo llamaron? Sí. ¿Está intenta llegar y se cae bajo a comer? Sí. ¿Cualquier momento? Sí. ¿Qué? Mira, ya la gente tenía que verlo. ¿Eh? Como cosas así un poco pasacaladas. Mira, no te quedan. ¿Qué? Bueno, ¿eh? Sí. Ahí pasa agua. Porque como no pasó agua, a lo mejor la gente empezó ya de no vivir acá. O gente que ya se pone anciana. Uh-huh. Y ya los hijos no quieren vivir aquí excepcionales. Mira tú cómo se mueve. ¿O te la moviste? No, yo también no. Ahí. Ahora trataré de escalar este árbol. ¿Ya dónde estáis, Juanjo? Desde arriba. Arriba de un árbol. Ahí te enfoque. ¿Y tan grandes? Bonitos. Sí, tan gruesos. Siempre me subo a los delgaditos de la plaza. Y bueno, recién llegamos. Uh, qué piquimadito, no lo había visto. Son exactamente las 1.35. O sea, que han pasado dos horas desde que iba subiendo para allí. Y sí, ahora vamos a almorzar. Y hay una piscina allá, que no sé si la han visto, después vamos a ir. Y ahí nos vamos a meter un ratito, a lo mejor si está llena. Y eso, nos vemos después. Acá ya estamos almorzando. El rapero. El rapero de Martín, que decía que se comía toda la comida. Pero no se come nada. Y ahora quiere el celular. Oh. El rapero, ¿qué dijo en Canadá? Mmmmm. Es de buena cachetada. ¿Qué? Está grabado. No hay más. Está grabado, está grabado. No hay. Lo quiero ver. No hay. No hay celular ni taco. Estamos a dos metros del río. ¿Y tampoco va a dormir porque la mamá llega aquí? No, me dolió. Eso es tu tarjeta, la mamá. Ya. Sí, roguena. Ya, entre comida y pelea, aquí estamos todos. Chao, Leo. Chao. Te levanten las manos. Ya. Uy, cómate el agua. Tres, dos, uno. Uno, dos, tres. Es peor ahora que encuentres la cámara gana, ¿ya? Ya Date vuelta, date vuelta Uno, espérate, yo te negocio cuando nos vas a buscar, ¿ya? ¡Uno! Uno, dos, tres ¡Aguanta más es el reloj, no puedo matir! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Bueno, ya son los socios de la tarde y hemos hecho unos pancitos que adentro traen tomate con choripán y pepchu, pechumayo, mostaza. Y eso pues vamos a estar comiendo y vamos a ver cómo quedaron. Ahí quedan un poquito más y todo bien, muy rico, vamos, ya lo he probado yo. Muy rico. ¿Está rico? Sí. Bueno, son 20 para las 12 de la noche y ya nos vamos acostando, ya están todos acostados ahí. Y yo estoy con el flash del celular de mi mamá. Y bueno, nos vemos mañana que ya sería lunes y nosotros nos vamos jueves en la mañana. Así que mañana es lunes. Y eso. Nos vemos mañana. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!